En Sonora, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, se realizó el segundo desfile de moda incluyente con la participación de 30 modelos con discapacidad y de origen étnico. Los 30 modelos que participaron en esta exhibición de pasarela, portaron una colección basada en las tradiciones honorenses, diseñada por nueve artistas de la moda. Nos queda mucho trabajo para hacer, por supuesto, pero creo que aquí, en este callejón Belasco, hemos demostrado que la inclusión es una realidad en Sonora y está marcando la diferencia. Con información de Rosangélica Fimbres, Matimex.